El día de hoy estaremos hablando de la mítica paleta Drácula y de ahora su nueva versión, la chocolatina Drácula Por supuesto un clásico de nuestras tierras colombianas, vamos a ver Ya este año cumple 33 años en el mercado Al principio la idea de dar como obsequios en la paleta inició para que los niños completaran su distraz de Drácula, ¿no? Miren como suena muchachos Bueno sí muchachos, así como lo estuvieron viendo en los avances o en el título El día de hoy estaremos compartiendo un poco de información de nuestra paleta Drácula Sin duda un clásico aquí en nuestras tierras colombianas Para los que nos ven desde afuera muchachos Esto es una paleta que se venden en cierta época del año La venden más exactamente a mediados de septiembre Hasta pues finalizar el mes de octubre, ¿no? El mes de Halloween Esta paleta es muy reconocida porque tiene digamos que un premio Y a lo largo de los años muchachos también avanzan en sus conceptos Como pueden venir juguetes, como usualmente se hace También lo han variado de muchas formas En diferentes años han probado con dientes Han probado con máscaras, con diferentes cosas Y pues la idea de hoy es muchachos recordar un poco acerca de esta paleta Que en este año 2022 se vinieron con una colección llamada Monstruos del futuro Es el concepto, ¿no? En esta paleta lo que van a venir son jugueticos Juguetes promocionales Así que la idea de este video es pues obviamente yo ya casi completo la colección O bueno, he venido comprando algunas paletas Y me han venido ciertos juguetes que les voy a mostrar Y obviamente sin dejar a un lado El nuevo producto muchachos que llamó mucho la atención Que es esta chocolatina Drácula Como lo pueden ver se ve bastante provocativa La verdad es como algo muy nuevo Es más, estaremos probando esta chocolatina de primera A ver qué Así que ya nos vemos Empecemos probando o hablando un poco de esta chocolatina Como les estaba informando Esta es la primera vez que Drácula Saca un producto aparte de su gran conocida paleta Por ahora démosle protagonismo a esta chocolatina Se ve bastante buena Uy, bueno Aquí estamos viendo un poquito la presentación de la chocolatina Pues la verdad trae como el mismo centro líquido que trae la paleta Este centro líquido es de fresa, ¿no? Cabe mencionarlo Y pues aparte de eso trae un sticker coleccionable Que tiene que ver con la promocionada que es pues monstruos del futuro, ¿no? Bueno, vamos a pegarle un bocado a ver qué tal En tanto al sabor, ¿qué les diría? Sabe tipo algún choco break por el centro líquido, ¿no? Pues el sabor en realidad está muy rico Se me había olvidado mencionarles el precio de esta chocolatina El precio actual de esta chocolatina está alrededor de 2.800 pesos a 3.000 Tipo el mismo precio de la paleta Entonces ya ustedes verán qué escogen En lo personal me sigue gustando mucho más la paleta Principalmente por su detalle, ¿no? Por su obsequio Esta chocolatina está buena Para valer 3.000 pesos Bueno, hay que pensarlo, ¿no? También aclarar que esta chocolatina va a estar en el mismo tiempo O en el mismo periodo que la paleta Entonces pues Es como que solo la puedes comprar una vez al año Y la verdad está rica Esta es la presentación de la paleta de Drácula Para los que no la conocen o no son de Colombia Igual esta también a partir de los años ha cambiado Recuerdo que han habido versiones de murciélagos De sonrisas también, si no estoy mal Esta es la última Que es como una capa de Drácula En realidad es bastante rica Miren cómo suena, muchachos Para los que no están en Colombia No recuerdan cómo es el centro líquido Miren, muchachos Es este centro líquido rojo Tiene un sabor de fresa Y pues la verdad siempre echan bastante cantidad, ¿no? Vamos a probarlo un poquito para que ustedes vean En el concepto de la paleta de Drácula Esta mermelada simula la sangre que necesita Drácula En realidad Los que las han probado no dejarán mentir que son excelentes Estas paletas, muchachos Tienen un precio de $2,800 pesos A $3,200 pesos colombianos, ¿no? Aproximados Esta colección de monstruos del futuro Tiene 20 ejemplares Tiene 20 figuritas diferentes Y cada una de ellas cuenta con 8 colores diferentes también Entonces como pueden darse cuenta Esta colección es bastante amplia Como todos estos promocionales que tienen sus easter eggs O sus misterios ahí ocultos Hay como una especialidad en ellas Que son las figuras traslucidas Estas pues como que no son tenidas en cuenta dentro de la colección Sino que son piezas más únicas, por así decirlo Es bastante curioso coleccionarlos Como pueden ver en cámara, muchachos Con estas son las figuras que cuento por el momento La idea es que con estos sobres que compré hoy Pues al menos ampliarla O tener las 20 figuras principales En lo personal me gusta tenerlas en su paquete original Pues como que no sacarlas de su envoltura No sé, es como algo ya muy personal Por ahora vamos a abrir las que compramos hoy A ver cuáles nos aparecen Vamos a abrir la primera Bueno, me salió un traslúcido Bien, bien ahí Salió un traslúcido así de primera Y me salió un traslúcido Que realmente no tenía Y está muy chimba Bueno, vamos con la segunda Muchachos, vamos con la segunda paleta Bien, bien esa primera Ay, me salió esta que ya la tengo Es la que me parece bonita Pero en color naranja Bueno, bien, bien No me disgusta la verdad Es repetida pero está bonita la figura A ver qué sale Uy, me salió una figura nueva Uy, está bonita Bueno, en este momento no alcanzo a ver cómo se llama Pero está bien bonita Y no la tengo la verdad Creo que alcanza a ser un dragón como de tres cabezas Es un dragón de tres cabezas Muy, muy trabajado Está bonita esta figura Bien, porque no la tenía Faltan dos Ojalá no sea una repetida O por lo menos sea una traslúcida Ay, no Esta ya la tengo dos veces muchachos Del mismo color, dos veces O sea, esta es la tercera En realidad no No me gusta esta figura Otro Vamos a ver Es azul Y, uff, bien Una bruja No la tengo y se ve muy, muy chimba Para nadie es un secreto muchachos Que ya Drácula representa más que una tradición en Colombia ¿No? Es muy común ver allá mayores coleccionando Todos estos juguetes Todos estos promocionales Porque les recuerda mucho la infancia Les recuerda mucho estos tiempos Donde coleccionar era lo más importante en sus vidas ¿No? Era como un objetivo principal Y pues ahora les da un poco de nostalgia Recordar esos tiempos Y pues intentar coleccionarlos ahora La paleta Drácula Ya este año cumple 33 años en el mercado Esta emisión en el año 1989 Ya se ha mantenido bastante tiempo Como pueden ver Todos los años cambian sus temáticas Este año como se los venía diciendo Son monstruos del futuro Digamos que aquí hay un ejemplo de Medusa Sosteniendo un celular, ¿no? Y se llama Tu Medusa Como haciendo referencia a YouTube En una vaina así Pero todos los años cambian su temática El año pasado fueron refugios tenebrosos Así sucesivamente Al principio La idea de dar como obsequios en la paleta Inicio para que los niños completaran Su disfraz de Drácula, ¿no? Debido a que en un censo De aquella época del año 89 Salió que Drácula era el personaje Con el que más identificaba La población colombiana Por esta razón decidieron Como que brindar en los regalos Partes del disfraz de Drácula A lo mejor les estaré poniendo Un comercial del Conde de Drácula Muchachos, el Conde de Drácula Es este personaje Que siempre vemos en las propagandas En los comerciales Y tiene una historia bastante curiosa Al contrario de que los niños Le tengan miedo a él No, él es el que le tiene miedo a los niños Entonces pues esta historia Es como que le da un giro A todo lo que se espera, ¿no? Esto desde el año 89 Para este año muchachos Aumentó la producción de paletas Se estima que van a ser Alrededor de 12 millones de paletas Vendidas por la empresa de Cremelado Sin duda alguna Es un número bastante extenso Y que logra abarcar Gran cantidad del país Como vato curioso El sabor de la paleta En realidad ha venido cambiando No considerablemente Pero sí tiene factores que cambiaron Como por ejemplo La primera receta muchachos Era de crema de vainilla Con salsa de fresa Hoy en día es de crema de fresa Salsa de fresa Y cobertura de chocolate Sin duda alguna muchachos Es una tradición Que debemos procurar nunca dejar En realidad representa mucho Lo que es la familia colombiana La infancia de muchos Y que las nuevas generaciones Van a seguir practicando Si no dejamos esta costumbre De coleccionar pues Estas figuritas, ¿no? Que en realidad son bastante bonitas Bastante coleccionables Y que uno le va cogiendo amor Poco a poco En realidad es mi primera vez Que intento coleccionar Estas figuritas En realidad me llamaron Mucho la atención Porque fue un obsequio La primera Pues de hecho Ni siquiera había probado Una antes de este año No obstante Se las recomiendo mucho En realidad son muy buenas El precio no es tan elevado Es de 2.800 pesos Alrededor Sin más nada que decir Recuerden Yo soy Tomás Pérez Esto es siendo el específico Y se puede suscribir Lo vemos Y ¡Suscríbete al canal!